¡Bueno, bueno, venga, Fargan, ¡dibuja! Aquí estoy dibujando Como si estás emocionado Willy hoy, ¿no? Hombre, oye, pues si dibujas en grande sería la leche, Fargan Uy ¿Qué es eso? Uf Uy, ¿no será el famoso perro... No sé Fargan, ese bicho no existe, ya te lo digo yo Existe ¡Es un fantasma! Perro, pantera Uy, pantera Por ahí, por ahí van a... ¡Uy! Y tiene una cola, es sireno Ah, no, salta, salta Bueno, 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 bueno Oye, te ha quedado genial, ¿eh? La verdad Está fechando para saltar y coger a la víctima Y la víctima es Vegeta Ostras, tío Y hay un dicho con este animal que dices ¿Quién fuma? Y dice el otro, él ¿Quién fuma? ¿El puma? ¿El puma fuma? ¿Claro? Este puma así, ¿no le ven la cara o qué? Aquí, vamos, me has pillado por complejo Y está muy bien dibujado, ¿eh, Fargan? Cuidado No, no, está muy dibujado Uy, este es muy difícil, ¿eh? Fua Que también podría salirse una zapatilla así tirando, ¿sabes? Sí, bueno, también Vale, a ver Esta es muy difícil Vale, estas son las que me gustan Reviene ¿Vale? Uy Está clarísimo Blue roja Vale Uf, es que es muy difícil, ¿eh? Ah, vale Bueno Que feliz se me vea Ser un peli con ese cuello, oye, la verdad Vale, entonces Vale ¿Y este? ¿Este es tan importante, eh? ¿Eso es tan importante? No sé qué dibujar, la verdad ¡Bueno! ¡Pero chico! ¡Chico! ¿Qué pista más sencilla podría dar diciéndolo fue Vegetta? ¿Ya está? ¡Auxiliar! Pero esto sería... Por acá no podría entenderla Oye, ¿y cómo habéis adivinado? ¿Jamás habéis adivinado un auxiliar? Vale, 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 vale Con la X que había de pistas Ah, con la X Tampoco Igual te lo tienen que censurar esto, Willy Pero allá vamos, ¿eh? A ver Uy, qué cuerpo tiene, ¿eh? Sí, es que es una mujer Es una mujer bastante... Es una mujer Está catarrada Con un ojo, es un cíclope La de Futurama Vale Está escandalizada ¿Por qué me escandalizo? Porque aquí hay una persona ¿Pero que eso son los pechos? ¿Lo que no sabe del estómago? A... ¡Bueno! Vale Y tiene... Está escandalizada Porque tiene alguien detrás, ¿no? Exacto ¡Ue! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Le has dibujado que bajo la mano? Está contento el que está detrás, ¿no? Está muy contento Y esa cara, Vegetta Ponle una cara buena Por favor, ponle una cabeza decente Callao, Leche Que no puedo dibujar ¡Ah, que era el cuello! Pero es mucho mejor Y está llorando Que va a estar llorando Mira lo que tiene aquí Vale, a ver Entonces, está muy contento Y está ganando por la espalda Sí Y la pista es Im Y la pista es Im ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que la pista es Im ¿Y qué está haciendo por la espalda? Pues no sé Parece que se están juntando demasiado Uy Igual se están Arrib... ¡Bueno! No me lo estoy creyendo Bueno Me lleva cuatro puntazos Increíble, la verdad No me lo estoy creyendo No, no, es que no me lo creo En mi cabeza todo funciona así Vale, atentos, ¿eh? Esta se la lleva el mejor y el más rápido Vale Vegetta lo está escribiendo ya ¿Cómo que no acertáis todavía? Ahí está No, no ¡Uy! Es que el que vale, vale El que vale, vale Fargan, ¿no vales? Fargan, esto es una idea que no puede pasar, ¿eh? Oye, deja de prohibirle cosas que al final la lias ¿Qué es eso? Joder, macho A ver, Fargan ¿Qué es eso? En mi vida lo he visto Yo acelero cuando veo eso Yo en la moto solo voy para adelante Eso es orientativo A mí nadie me prohíbe nada No puedo solas O sea, no era prohibido, ¿no? No, no me digas que no He puesto prohibido Y no me lo da como buena Ya, ahí tienes razón, la verdad Vale Lo siento Esto está Esto está mañadísimo, ¿eh? Uy, ¿quién le toca? Oiga, vejegó ya Bueno, eso es un pene ya, seguro Vamos, cien por cien No, es un hombre con zapatillas Ah, va, sí, sí, sí Uy, espérate Le salen los brazos del hambre Uy, la cabeza Esa es la típica cabeza de Vegeta Está contento A pesar de todo está contento A pesar de morir en dos días He estado feliz, oye, bueno Tú, tío, cuando vosotros dibujáis No hago nada Eh, a abrazar No, a rimar Acariciar Uf, es que yo a esto no me acercaba ni con un palo Es un viejo, es un viejo Es su abuelo ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Un saco de patatas? No, en la cabeza lo de menos Ya está Si lo importante es que Este Es de una forma Y este que es Bastante más Sí, ya no 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 sé ni cómo No sé, no lo sé Probando cosas Antiguo Abrazar No sé A mí me da la sensación de que el tamaño importa El grande A aumentar No Aumenta De verdad Esto Al 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 qué Al pan pan y al vino vino A altura Lo mato ¿Por qué vas a matar? Tío, por un metro Un metro o algo ¿Sabes? No sé No, pues un metro no tiene medir Tal Te puedes ir por donde no es Pero es de estructura Claro Bueno 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 Y a Farga lo ha acertado Willy Es decir No, pero no sé ni cómo No sé ni cómo Yo creo que no sabe ni él todavía No, la verdad es que no lo sé Pintorgan Sorprende nos va Uy, que bien dibujas Vale Y llevan un pañuelo así Es un bandido No, es una mujer Bandida Vale Es una mujer con Es muy fea esta mujer O sea, sea lo que sea Estoy flipando Es una mujer Tiene aquí una mesa Si no la dibujas Vale Una mesa Pero no diga las cosas Farga Tenemos que adivinarlo Vale, vale Vale Uy Ya sé que es Pero los demás No sé Mira la pinta que tiene la mujer Está clara Sí, la verdad Que la has clavado No es pianista Ni es castañera ¿No? ¿Cuántas castañeras Conoce, Willy? Pues no sé Es que no No sé qué más Que puede ser Que puede ser ¿Come niños? No Con tostadita de niños Es un montón de cuétara Tiene muchos anillos Tiene un montón de anillos Bueno, bueno ¡Had una bola, tío! ¿Qué os pasa? De verdad, no entiendo ¿Y cómo lo ha acertado Vegetta? Una bola Es una bola Una bola de cristal Y ya está Una bola de cristal Y una tía encima Y ya está También hubiera sido La verdad Eso hubiera sido más sencillo Vale, a ver Alcantarilla Ya lo haría yo No, vaya Me toca Vegetta, ¿no? Sí Sí Estoy a no sé Ni por dónde tirar Oye, parad ya Por favor Parad ya ¿Qué está haciendo esto? ¿Un tirador? No ha llegado ni a los 10 puntos todavía Y vamos por la ronda 3 Es que de verdad Yo lo entiendo Yo lo entiendo ¿Qué está pasando? Es que estáis como A un nivel tan mal Que creo que estáis sincronizando De alguna manera, ¿eh? Pero ahora, ¿eh? Voy a dibujar, ya está A ver Ya está, ¿eh? ¿Cómo? Es esto Lo que veis en pantalla ¿Blanca? Bueno, os lo voy a dibujar Porque veo que os cuesta Os hago la silueta nada más ¡Oh! Y lo acepta Y lo hacía ¿Pero qué es? Es la silueta Ya está La silueta, Willy La silueta Un folio Lo veis en pantalla, dice Y no había nada en pantalla Es el folio La pantalla ¿Pero qué pantalla? Decía que no es un folio Que es de... Pero si es una pantalla sin más Es un óleo No un folio Mira, a ver Esto lo lleváis los dos Voy a cerrar, voy a cerrar Tranquilos, a ver Vale Vale, ahí está ¿Qué tal es que no me lo entiendo? La verdad Claro Es que tienes que pillar el humor de Willy Entonces A partir de ahí Miras el dibujo A ver Ahora está claro Que si no soy yo Cuando sea cosa me deno ¿Para ganar? ¿Qué es esto? No tengo ni idea Bueno 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 Apaga y vámonos Apaga y vámonos Apaga el folio Y nos vamos a casa A pargar